Buenas noches amigas y amigos, frío, ¿qué va a ser? Yo por lo menos tengo las patas congeladas. ¿Cómo están amigas y amigos? Bueno, jornada fría la que tuvimos hoy, continúan estas muy bajas temperaturas, mañana comienza a mejorar. Mucha gente me preguntan, escucho que hablan del veranillo. ¿Qué veranillo? ¿De qué veranillo me están hablando? Veranillo son 24, 25 grados. No, nada de eso vamos a tener. Sí van a subir las temperaturas. Vamos a pasar de máximas de 8, 9 grados a máximas de 15, 16. Vaya que es una diferencia. Pero miren que mañana va a ser un día frío también y en la madrugada va a estar muy frío. Pero sí, de a poquito empieza a mejorar. Pero esa es la mejora. Es una mejora respecto a las muy bajas temperaturas y sensaciones térmicas que estamos teniendo. Vamos a salir de esos 0 grados, de esos menos 1 grados, de esos menos 4 grados. Vamos a salir de eso. Pero no vamos a salir del frío. Va a continuar frío acorde a la estación. Lo que se va es esta ola polar que ha sido más que severa, ¿verdad? Amigas y amigos, mañana muy buena presencia de sol en todo el país, en todo el territorio. Totalmente libre de lluvias. 18 grados seguramente vamos a estar llegando al norte, para el lado de Artigas, para el lado del litoral también. Pero no vamos a tener este 23, 24, 25 grados. O sea, no hablen más de granillo porque no es real. Y acá en el sur, yo calculo que 15, 16 grados podemos tener al solcito hasta capaz que se puede sentir un poquito mejor. Así que divino, divino. Ya mañana vuelve un poquito la alegría al cuerpo respecto a las temperaturas. Amigas y amigos, para el miércoles se esperan algunas precipitaciones orientadas. Más que nada lo que he visto es en el centro del país. Así que bueno, nada, les mando un beso grande. Que tengan un lindo descanso, un regio descanso reparador, como todos nos merecemos. Y bueno, nos reencontramos mañana. Como siempre los invito a sumarse a nuestros canales de Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que en todos tenemos diferentes contenidos, ¿verdad? Así que el estar en uno no quiere decir que no puedas estar en el otro. Ya que, como te repito, vamos a tener diferentes contenidos. Mañana vamos a estar viajando. Seguramente vamos a estar en Salto en la jornada de mañana. Así que bueno, un saludo para todos los salteños. Nos digan presente, aunque sea con un hola, con un me gusta. Les mando un beso grande. Y nos reencontramos mañana. Vamos a hacer algunos videitos desde la carretera. Les mando un beso grande. Chau, chau.